Yo todos los días me levanto, les quito estas florecitas, las hojitas, mira, ya las florecitas que están malitas. También en el sustrato acá en la parte de arriba vemos como... Pues amor por ellas, si no tienes amor, ni compre ni consiga el jardín. Qué lindo se ve esto mi gente, y está haciendo un solecito pues que una parte muy importante acá del invernadero o del taller de plantas. No les he hecho ni triple quince, ni nada de eso, ni florescencia, nada. Tiene forma como de arañita. Silvirio pequeño. Ajá, correcto. Mire qué hermosura de planta, mire la mano de Patricia como sustrato principal que sería tierra, palito. No, nada. Puro musgo, pura cáscara de huevo y carbones, mire. Mire los carbóncitos. Dime que no te estoy diciendo mentira. Buenas ideas de cómo acomodar su jardín, de qué macetas hacer. Le gusta como mucho lo frío. Sí. Y así más bien la sombrita. No es que le guste mucho como digamos el... A ver, sí me veo yo aquí bonito. Sí me arreglo la planta. Compro ajo molido y vinagre blanco y jabón de líquido. Ya hablamos un poco entonces de las siedras. Hola aventureros, ¿qué más pues mi gente bella? Los saluda su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Les cuento que yo estoy súper feliz, dado por el hecho de que hoy tenemos nuevo video para el canal. Mis aventureros, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. Espero que estés súper feliz y si no, con este video te vas a emocionar porque te va a encantar este lugar llenito de plantas y de muchos consejos y tips para tu jardín, para que lo pongas hermoso. ¿Cómo les parece que me encuentro en la casa de Patricia? Ella es la hija de Martica. Usted ya se vio el último video. Martica es lo más antioqueño, lo más paisa de esta vida, lo más colombiano. Entonces es el jardín típico colombiano. Así que aquí arriba le voy a dejar la pestañita para que usted vaya y se deleite con ese video. Y pues ¿sabe qué hizo Martica? De una me mandó para donde la hija. Ahí conocen entonces la pasión por las plantas, por las flores. Y bueno, resulta que esto es un jardín demasiado colorido, así que ya les voy a presentar a la anfitriona. Patricia, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios también. Estamos felices de estar acá en este lugar. Ah, qué bueno. Bienvenidos a mi paraíso. Esto sí es un paraíso realmente. Sí, señor. Oiga, es importante que usted que nos está viendo, también por pequeño o grande que sea su jardín, se sienta igual de orgulloso como Patricia por las plantas que tiene. ¿O usted qué dice? ¿Hay que sentirnos felices o no? Sí, demasiado feliz. Pues yo me siento muy feliz con mi jardín. Ellas son mis niñas, mejor dicho. Ellas son todo para mí. Por acá vemos a Patricia que está haciendo jardinería. Oiga, vamos grabando, pero ella no se puede quedar quieta. ¿Qué? ¿Por qué ella tiene que estarle dando amor a ellas? Sí. Preséntenos a ver usted qué tiene entonces acá, porque es que hacia la parte del fondo, no, eso es una locura. Pero entonces vámonos en orden y que Patricia sea la que nos enseñe. Acá tengo todos los novios y acá encima van todas las begonias. Espectacular. ¿Cuántas variedades tienes? Aquí hay varias variedades de novios de colores. No los he contado, pero sí tengo muchos colores. No, eso es impresionante. Siempre hay mucha variedad. Vamos entonces a comenzar a hacer un detalle colorido por cada uno de esos baloncitos. Yo diría baloncitos porque es que eso se ve hermosísimo. Sí. Patricia, cuéntenos un poquito a ver usted cómo cuida estas hermosas plantas. El cuidado para ellas es muy sencillo, pues para mí es muy sencillo porque soy muy fanática del jardín. Me encanta demasiado, ¿cierto? Yo los cuido con mucho amor, con mucho amor. Primero con mucho amor propio. El que no sienta amor por su jardín no lo va a tener como lo tengo yo. Yo todos los días me levanto, les quito estas florecitas, las hojitas. Mira, ya las florecitas que están malitas. Ah, es que vos coges y metes por allá. Una por una, una por una, con mucho cuidado, sin quitarlas que están buenas. Mira. Y si es una por una, ¿has contado las flores que trabajan el día? No. Yo les dedico tiempo, no importa el tiempo que me quede con ellas, pero esa es mi pasión. Así no, pues no, mira, mira, mira que sí. Qué belleza. Bueno, y este lo vemos muy particular porque se ve como crespo, como desmechado, cuéntenos de esta especie. Porque este me llama, es que el novio desmechado, no lo sé nada más. Así que el novio desmechado, hay de dos colores, mira, este como naranjadito y este moradito. Qué belleza. Bueno, y vos que sabes de colores, este es que, ¿como un salmón o qué? Yo diría así, como tirando a un naranjadito, no, combinadito como con blanquito, mira. Qué belleza, es hermosísimo. Si no tienes amor, ni compre ni consiga el jardín. O sea que eso primero hay que empezar es... Con amor propio. Una pasión. Sí, una pasión por el jardín. Si usted no tiene pasión por él, entonces, más bien, ni las compre para llevarlas a sufrir, es mejor que las den en el lugar donde están. Oíste, y es que sabes que podemos empezar a ver aquí en todo este jardín tan hermoso que las plantas se ven muy frescas, felices, como que nos están sonriendo. Sí. ¿O me equivoco? Sí, es en serio, es así. Porque yo el día que ellas, pues cuando yo las veo feitas, las regaño, les digo, ah, no, ustedes están muy feitas, se van a dejar ganar de las de la abuela, no puede ser. Así no es. O sea que las... Porque yo las cuido con mucho amor, con el mismo amor que cuido las de la abuela. Oíla. O sea que entonces como para que ellas de pronto no dejen dar flores, las ponen a competir con las de Martita. Las competen, exactamente, con las de la abuela, porque yo cuido las de la abuela también. Oíste. Me ayuda a ella. Mira ese rojo pasión allá tan bonito, ¿ah? Un rojo encendido, pues que, mejor dicho. Un rojo como sangre viva, digamos. Mira, mira, está en el pétalo que se le quita. Hermosa. Mira, sin dañar las otras, mira ahí. Mire, pues lo que acabo de hacer ahí, Patri, muy importante para que usted entonces también lo ponga en práctica con sus plantitas. El día que yo debo de salir o que no puedo estar con ellas, yo me disculpo al otro día con ellas. ¿En serio? En serio. ¿Qué les decís? Yo les digo, discúlpeme mis niñas que tuve que salir a alguna cita, alguna cosa y no pude acariciarlas, pero hoy sí estoy para ustedes. Ay, hoy la tan bella. Es en serio. No, y es que, ¿sabes qué digo yo, Patricia? Pues que finalmente ya son unos seres vivos igual. Sí, ellas a mí me dicen, usted está loca, mis hijos me dicen, ya mi mamá está loca. No, no es que esté loca. Ellas me escuchan, no me podrán hablar, pero sí, ellos son seres vivos como somos nosotros. Bueno, ahí estamos observando algo muy particular y es que también en el sustrato acá en la parte de arriba vemos como musgo, ¿cierto? ¿Para qué le pones el musgo? Yo le pongo el musgo, es como para que aguanten más como la humedad, retengan más la humedad, porque como el viento siempre la reseca, entonces, y me gusta, sí, me gusta como tenerlas con el musguito, que al echarle el agüita no le bote uno como mucho la tierra, y eso pues que yo lo hago con mucho cuidado, pero me encanta. Hablaba con Johncito, que es tu esposo, y él nos decía, no, mi esposa realmente es apasionada, ella es amante por el jardín. Demasiado, demasiado. Hasta si me dañan una mata, lloro. De verdad que sí. De verdad que sí. Oiga. Me alegro con mis hijos, peleo con ellos por eso, por las matas. O sea, que hay que llegar a ese nivel, de sentir ese amor profundo por ellas. De verdad que sí, yo soy muy apasionada, de verdad que sí. Acá vemos que tienes algo muy particular, no son las macetas, diría alguna persona, más lujosas, pero a mí me parece que sí se ven muy preciosas. No son más lujosas, pero sí son muy cómodas. Cierto. Ah, verdad, y hablando de cómoda. Y muy naturales, sí. O sea, que no tengo, pues como, que decir, voy a sacar plata para comprar unas materias bien lujosas. Livianitas. Es que mire eso, como se ve allá hermoso, y resulta que eso son puras canecas plásticas. De pintura. O sea, que no son compradas. No. Son reutilizadas. Exacto. Ya, cosas desechables, que las regalen las montas porque son las de la pintura, entonces ya. Yo, el que tenga, le pido y me la regalan. Oíla. Sabes que me parece muy bacano que, entonces, has entendido que el jardín no se hace por las macetas, sino que es la planta la que le da la vida al lugar, a la maceta, al espacio donde se ubique. El cuidado que no tenga con ellas. Oiga, qué bonito. Aquí no importa la matera donde esté sembrado. Aquí importa es el amor que usted le dé a ellas. Uy, mi gente, oiga. Yo no sé si eso sonó a regaño, pero me gustó mucho, como sonó. Sí, aquí es así. Es bonito escuchar eso. En mi caso particular. Así, en mi caso. Espectacular, mi gente. Me parece muy bonito ese tipo de macetas. Póngalo en práctica. Mire, no tiene que gastar, no tiene que invertir mucho. Si le encuentras la caneca, por ahí va así al vecino. Pídasela. Sí, porfa. No necesitas esa canequita. Me la puedes regalar, por favor. Qué bacano. Ya hablamos un poco, entonces, de las siedras, o de lo que usted conocería también como novios. De verdad que estas plantas son demasiado atractivas. ¿Sos más del equipo de plantas de follaje o de flores? De flores. De flores. Definitivamente. Para mí, definitivamente las flores. Las de hojas, no, me llaman la atención. Pues todos tenemos gustos. Y para los gustos, colores. Exacto. Ahí vemos begonias, Patricia. A ver, cuéntenos un poquito de las begonias. Cómo las cuida, porque escuchamos que la gente no les dice begonias, sino fregonias. ¿Usted qué opina de eso? Porque les da una ceniza. ¿Usted qué hace? Cuéntenos, por favor. Ellas son muy nimadas. Son muy delicadas. De verdad que sí, para agregarlas. No, vea, yo compro ajo molido y vinagre blanco y jabón de líquido de los trastes. Entonces ya lo revuelvo, pues, como la misma medida. Sí. Para que no se vayan a dañar. Como 50% ambos. Exacto, sí, por decir, si le he hecho tres tapaditas de vinagre, entonces tres de jabón y un sobrecito de polvito, pues, de ajo. Sí. Y ya con agüita y lo dejo por ahí dos o tres días y ya lo desriego con atomizador por ahí. Al principio, para que no le eche, le he hecho dos veces en semana y ya, ya por ahí cada mes. Ah, qué bien. Y con eso, cero ceniza, cero hongos. Sí, exacto, hasta aquí no les ha dado ceniza. Ahí ven, para que muestra un botón. Preciosas, tome apunte. Imagínense que las plantas favoritas de ellas son las begonias. Sí. Pero, oiga, pero son las begonias, pero tiene más novios. Cuéntenos, a ver eso, a ver. No, yo amo todas las plantas, todo lo que florezca está en mi casa prácticamente, porque yo porque no tengo más espacio, si no, aquí tuviera demasiada. Claro. Pero mi mata, mi jardín favorito es la begonia. Es una planta hermosísima. Sí. Oiga, y escollo usted no es la más facilita de tener, sino la más difícil. La más difícil para abrigar, pero yo, el que persevera, alcanza. Las canastas, súper importante, porque ese diseño, vemos que usted también tiene que en cuenta los colores de los costalitos que le pone. A ver, costalitos no, para la gente que no sabe, que nos ve desde otra ciudad o otro país, ¿qué es esto que le pones y para qué? Estos son unos costalitos, eso me gusta pues ponerlo, porque mientras que uno les pone plástico o capacho que venden, no, mientras que voy a gastar plata en eso, utilizo esto que es desechable, como se dice. Y que es producto de cosas que compran para la finca. Exacto, sí, donde viene el mercado, o revuelto, o muchas veces los encargo, porque también cuando no tengo los compro, y ahí me duran por ahí seis meses. Entonces, eso lo que hace, me imagino, es que hace que el agua filtre, ven, y que la tierra no se salga. Que no se ponga tan dura la tierra. Uf, qué bien. Filtra mejor que un plástico. Mira que un plástico, hay que hacerle mucho huequito, y esto ya lo tiene hecho. Ya está listo. Ya está listo. Oiga, una muy buena alternativa. No, es que es impresionante. Y mira, mira este, mira, mira este tan diferente a este. No, es que es una locura, es que es... A ver, si me veo yo aquí bonito. Si me arreglan la planta. Usted dirá, es que no necesitamos un modelo, ¿no? Ya sabemos que aquí las modelos son las niñas, las plantas. Yo no necesito niñas, aquí las tengo. Qué belleza. Toditas tienen musgo. ¿Por qué no tienen musgo las begonias? Cuéntenos a ver ese tip. Las begonias, porque a veces, pues, las begonias retoñan más, entonces le da más briga salir el retoñito por el musgo. Mira que está tapadita, entonces. Y la begonia es de más humedad que el novio, o son como parecidas. No, son como... Para mí son como parecidas, pues yo las saco y ya las mojo por ahí cada ocho días. Igual. Mejor dicho, en general, cada ocho días mojo todo el jardín. En general. ¿Cada ocho días? Cada ocho días, tengo un día fío, sea jueves o viernes, pero sagrado para ellas. ¿Qué prefieres, agua lluvia o agua del acueducto? No, yo, el agua normal de acá. Normal. Acá no es de acueducto, normal. Ah, es mucho mejor porque es de nacimiento. Sí, nacimiento. Acá yo las con agua de nacimiento. Ustedes saben que obviamente, pues, los que tenemos plantitas en apartamento o algo, pues, el cloro sí puede hacer que la planta con el tiempo... Sí, de más que sí, eso daña más. Se deteriore. Exactamente. ¿Qué creyeron? ¿Que solo era este frente? No. Vea lo que tenemos por acá. Dios mío. Son tantas plantas que a uno es completamente emocionado y casi que toca hacer entonces un documental, pero va a quedar en un solo video y usted se lo va a disfrutar completico. ¿Sí o no, Patricia? Sí, yo, si Dios quiere, yo creo que sí. ¿Qué tenemos por este costado? A ver. Acá tenemos las cinerarias. Y esto ya son... No sé cómo le llaman. Eso le dicen pescadito. Pescadito y yo la llamo suculenta, también florece. Y acá ya puro santurios. Esto se pone a reventar, ¿cierto? Sí. O sea, se pierden las hojas. Ahí apenas están empezando. Ya nos prometieron que nos invitan cuando las cinerarias estén con la floración a tope, ¿sí o no? Sí. Mira qué lindo se ve el follaje. ¿Es una planta que es delicadita o fácil de tener para los que quieran tener? No, para mí es fácil de tener, pues, le gusta como mucho lo frío. Sí. Y así más bien la sombrita. No es que le guste mucho como digamos el sol, le gusta como más bien la sombrita para tener las hojas así tan anchas y tan verdecitas. ¿Y cuántos colores tienes acá? A ver, yo de colores eran como cuatro, pero mira, hay una sensación que las abejitas vienen y entonces... Polinesia. Exacto. Entonces, ellas salen las semillitas, riegan por cualquier lado, nacen pues semillitas de cineraria. Y cuando las siembro, ellas nacen de otro color. Por ejemplo, este color yo no lo tenía. Y salía así. Ah, claro. Ellas hacen como ese intercambio. Sí, exacto. Y como que las cruzan. Eso. Qué belleza. O sea, miren pues qué linda esa cineraria ahí. Ahí vemos pues que las hojitas son muy verdecitas, pero algo que me encanta a mí que detallemos y es que miren el reverso de la hoja. O sea, el embés. Tiene un embés morado y esa nervadura es preciosa. Pero no todas. Mira acá, esta es verde. Esta va a ser azulita. Las que son así salen moraditas. Salen así de este color. O sea, mira. Qué hermosura. Es más distinta que es. Ya sabe pues, cineraria. Una planta muy fácil de tener para que comience a conseguirla para su jardín. Si usted quiere sacar buenas ideas de cómo acomodar su jardín, de qué macetas hacer, tiene que verse los videos de aventura paisajística, de estas hermosas personas en el campo colombiano, jardines típicos de nuestra región. Estos son rines y le han puesto pues unas paticas como de varilla. Eso es como acero, pero qué hermosura. Yo me imagino que Patricia es la que ha pintado eso. Sí. ¿Vio? Qué tan curiosa. Yo soy la que le voy haciendo y a poquito. Lo único que sí le puedo decir es que no queda livianito. No, solíguela. Imagínese con todo ese sustrato. No, dejémosla ahí quietecita, viejo. Precioso poder ver este lugar como los colores entonces le dan vida. Me encanta. Le dan vida a mí. A entrarnos en el mundo de los santurios. Y por acá de una, esta miniatura. Ahí para que se enfoque. Miren el tamaño de mi mano y esa florecita. Es demasiado particular. Háblanos de tus santurios y de los cuidados, por favor, Patry. A ver, los santurios también. No, es que todo, como le digo, todo lo que florezca es mi pasión. Los santurios los siembro solamente. Es musgo. Sí. Cáscara de huevo. Y le echo dos o tres carboncitos. Esos nada más son los cuidados de los santurios. Como sustrato principal, ¿qué sería? Tierra, palito. No, nada. Mira, está solamente en lo que le acabo de decir. No te puedo creer. Sí, eso es solamente en lo que le acabo de decir. Cáscara de huevo. Musgo y le echo dos o tres carboncitos nada más. Ay, Dios, increíble. En eso nada más está. Te digo la verdad que es primera vez que, pues, escuchamos ese tipo de sustrato. Mira, mira, la cáscara de huevo. Ay, sí. La recojo y la voy machacando y le echo. Cuéntanos, a ver, ¿qué le aplicas para que den esos matices, esos colores tan preciosos? A ver, díganos la verdad. ¿Eso sí son antirios de verdad o son es plásticos? Tóquenlos. Tóquenlos para que vean. Es que, mirad, es como un negro, vino tinto, bueno, no sé, granate, rosado, rojo. Miren el tamaño, miren ese enfoque de esas plantas tan preciosos. El color de ella ya empieza así, así. Y ya se van poniendo así y son las, vean, las primeras flores así. Ya van quedando así, yo no se las quito, así que en verdes. Increíble. Lo mío pasa con esta, mirad, naranja y te están poniendo así. Ya estas son hojas más maduras, ¿no? O sea, también. Entonces, no, hasta que no estén secas del todo, yo no se las quito. Como, no, es que es una cosa impresionante. Se ve hermosísimo ese brillo. ¿Para qué el carboncito? A ver, eso, eso de qué nos sirven las plantas. A ver, yo he escuchado que el carbón sirve para que florezcan más. Dos o tres carboncitos de chales ahí. Eso lo he escuchado de varias personas, entonces yo por eso les he hecho. Qué bien, y sabes que nos decía también tu mamá que sirve, es que para enraizar. O sea, que el carbón activa la floración. Sí, yo escuché eso como, así como en, ¿qué le dijera yo? Como en el radio o algo así una vez te escuché. Entonces, desde ahí yo le he hecho dos, tres carboncitos así. Exclusivamente, mire. Mire, observe, pues, puro musgo, pura cáscara de huevo y carbones. Mire. Mire los carboncitos. Dime que no te estoy diciendo mentiras. Todo es musgo, vea. Uy. Todo es musgo. Increíble. Ya. Oye, tremendo colchoncito. Sí, exacto. Es que usted... Y ahí se mantiene en humedad. Las tenés comiendo bueno. Exacto. Si usted no cree lo de la floración con el carbón, mire estos colamarrán. Sí. No, yo no los quiero tocar, por favor, muéstrenos, enséñanos usted una flor. Mire qué hermosura de planta. Mire la mano de Patricia y mire el tamaño de esas flores tan lindas. Aunque, bueno, recuerden que esto es una hoja modificada y realmente las flores son estas diminutas que se ven acá en el espádice. Tremenda cola de marrano. Sí. Sí o no. Son muy grandes. Acá tenemos las cunas de Moisés. Moisés como se llama esa. Ajá. Sí. O le dicen también gaviotas. Muy lindas. Por ahí he visto que en otros países les dicen así. Muy preciosas. Y vea pues qué elegancia, canastas. No me dejas de impresionar que es que siembras en todo, o sea. En lo que encuentre, en lo que me pueda servir, mejor dicho. Y acá vamos a observar algo que me enamora y no lo he visto hace mucho tiempo. Cera. ¿Cómo le dices? Cera. Cera. También, pues. Yo le digo siempre cera. Olla. Así le dicen, hermosa. Cera, buen detalle ese. Venga para que usted se deleite con las flores que esto tiene acá. Ay, qué hermosa. Esas sí parecen como plásticas. Y la hoja es muy suculenta, ¿cierto? Sí. Qué linda. Oiga, me encanta porque, mire, nótese que la planta viene de base de estas dos canequitas. Ella obviamente en su perfeccionismo las tiene igualitas. Igualitas. Se pueden dar cuenta que todo está seleccionado. Y se ha venido propagando como una enredadera y mire. Porque yo no, mira, yo no le dejo que se enrede y hago esto. Ay, mírala. Oye, mire lo particular, mire donde tiene ya los, vean, una copita, los ganchitos. Ahí, entonces le voy bajando. No la dejo que se estiren. Qué particular. Qué hermosa es este lugar, Patricia. Corazón de hombre, me han dicho. Otro tipo de corazón de hombre. Está tan preciosa, está tan feliz esa planta ahí, que mire que está en un estado reproductivo, de floración. Y está la camándola. Sí la he visto. Hermosísima, está preciosa. Oíste, tienes plantas por todos lados, envasecitas. No, mejor dicho. Por eso me digo, mire, todo está seleccionado. ¿Y esta cómo le dices? La Biblia. Vea. Cómo la conoce usted en su país. Acá está la Biblia. Y esas repicitas en esas tablitas de madera. Mire qué mosaico tan lindo. Arriba solamente vemos orquídeas. Y en la parte de acá suculentas, algunos cactus. De verdad que todo lo tiene así como muy seleccionado. Sí, sí. Todo me gusta muy seleccionado. Qué hermosas plantas, Patricia. De verdad que, oiga, inspirador su jardín. Muchas gracias. Un año. Me la regaló mi hijo, Juan Pablo, del Día de la Madre. Hace cuánto... Hice un año ahorita en mayo. ¿Y cuántas varitas de floración te ha dado? Esta es la única que... No, tiene dos. Ella tenía dos. Tiene las dos varitas. Qué hermosas orquídeas. Qué belleza. Mire, usted que está viendo esto, cuál planta le ha gustado más hasta ahora. No, y lo que se viene. Allá es donde vamos a finalizar. No, y es que los dejo antojados. Pero venga pues, que es que Patricia ya no nos está dejando ni por dónde caminar. Vea, qué belleza. Aquí que podemos observar, Patricia, estamos percibiendo en este momento un olor demasiado delicioso. ¿Qué es? La cuna de Venus. Apenas se está abriendo. Sí, apenas se está abriendo. Qué hermosas plantas. Bueno, hemos hablado del cuidado de varias especies. Precisamente, entonces, ¿cómo se cuida una orquídea? ¿Y qué le aplicas? Es lo mismo que el de anturio. El musgo, la cáscara de huevo y el carbón. Tiene lo mismo que los anturios, las orquídeas. Súper bien. Ahí puede ver entonces usted cómo las plantas de Patricia se ven preciosas, se ven hermosas. Estas joyas. No, es que es impresionante. ¿Cuántos años tiene este hermoso cactus de Navidad? No, desde hace muchísimo tiempo los tengo. Perdió la cuenta, pero... Perdí la cuenta. Lo que sí sabemos es que tiene una... Que la tengo. Eso, la tiene y unas flores preciosísimas. Algo que me llama mucho la atención es que uno diría, bueno, un cactus debería estar sembrado en arena. Y mire que... Yo la tengo en musgo. En musgo. Increíble. Lo mismo que en los anturios están los cactus. Tremenda adaptación. Oiga, ¿quién no se va a enamorar pues de esas plantas? Y el fucsia. Deléitese. Usted ahí haga su pausa, comase su frutica. Tómese su café. Y lo que más me gusta es que... Yo no sé usted de dónde... Oiga, son muchos los bultos de musgo que tiene que conseguir. Como vivo cerquita del monte, arranco para el monte. Óigala. Sí, la verdad es que ellos viven por acá, en una zona muy privilegiada. Estamos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Hace frío. ¿Qué nos podrías decir, Patri? Estas son plantas que pueden ser adaptadas a climas cálidos. No. Definitivamente no. Definitivamente no, porque yo he regalado a familia y no, no les ha servido. Me dicen, Patri, ¿por qué se me secó la matica? ¿Por qué esto y lo otro? Porque no, no les gusta el clima. Ellas están adaptadas del clima más frío. Sí, total. Bueno, yo espero que, así como Patricia y yo estamos teniendo aquí pensamientos bonitos con este jardín, usted también. Ustedes también los tengan. Cierto. No, yo creo que aquí todos van a querer y van a preguntar, Patricia, ¿y usted vende? No. ¿Por qué? ¿Por qué van a querer? Porque no, yo amo demasiado mi jardín y no, no me gusta venderlo porque no lo van a cuidar como yo lo cuido. Oiga, no es que sea egoísmo. No. Sino que realmente ella ha tenido un sentimiento muy grande por sus plantas y me imagino es que nadie, como tú dices, las va a cuidar como vos. Sí, nadie va a cuidar las matas como las he cuidado yo. Pues cada cual, el que le guste el jardín, lo cuida a su manera. Pero yo soy muy, demasiado, verdad, muy apasionada de ellos. No, es que, filas, pues si usted tiene una plantica, no es que para dos o tres días, es una planta para muchos años. Sí. Mire el ejemplo aquí. Mira, es verdad, le voy a contar algo, vea. En estos días yo le había regalado una orquídea a una vecina de allí, ¿cierto? Y estaba florecida, la vi hace por ahí, el domingo pasado bajé y la vi con una florecita. Ya esta semana pasé y no estaba la orquídea, se la robaron. ¡Ah! Me dio mucha tristeza porque, ¿quién fue el descarado que le robó la orquídea a la vecina? Pero como que volvió y apareció porque ayer la vi otra vez. De verdad. Alguien sí, como que alguien dijo y volvió y apareció la orquídea. Entonces, a mí no me gusta tampoco ni que se la roben, ni nada de eso. Y que las maltrato, porque ellas se quieren como se quieren los hijos. Sí, oiga. Por lo menos para mí. Tremendo sentimiento. Yo quiero, sí. Yo lloro sin mentirle. Yo lloro. Porque me dañen una mata, peleo. Ay, yo lloro. Es en serio. Petunias. Ve, conservadora, le dices tú. Conservadora, sí. Bueno, por acá otras mis floras también, rosaditas muy lindas. Y vea pues, la creatividad de Patricia no deja de estar por los cielos. Exacto. Sembrando en las... Sí. Vea. No desperdicio los cocodrilos. Así los llamo. Mire, tremendo esos zapatos. Con suculentas. Y vea qué lindo se ve. Es que les da pues un toque muy especial. Y vea, dándole vida ahí a las plantitas. Y aquí llegamos como... Yo creo que este viene haciendo... Sí, ya más. Este es que como el taller tuyo. Sí. El taller es donde las voy organizando y todo. Voy poniendo a aprender. Porque de estas sí. De estas ya que me dicen. Ay, me vendí un gajito de novio. Bueno. Entonces acá les pongo a aprender y de estas sí vendo. Pero lo que son personales las de allá, no. Oiga, ustedes habían visto unas... Acá es el semillero. El semillero. Pílas con eso porque no podemos entonces dejar acabar nuestras especias, nuestras plantas. Hay que sacar los piecitos o las semillas, ¿sí o no? Estoy seguro pues que usted no va a encontrar este tipo de macetas en ningún lado. Mire. Como unos cilindros. Hermosos. Usted, ¿qué cree que es esto? A ver, tiene tres segundos para que me diga que es. Uno, dos, tres. No. Mejor dicho. Le voy a decir que es. Estos son filtros de... Los carros. Los carros. Me los trae mi hijo Juan Pablo. A ver, ¿usted por qué se le ocurrió ahí? ¿Por qué? Porque él me dice, ma, vea lo que le trae para que siempre rastró. Yo no, rastró o no, jardín. Entonces, ahí. Ahí les metí suculentas. Qué pena, yo meto por aquí la mano. Vea. Ahí tengo. Guantes. Oiga, tiene aquí un montón de cosas de jardinería. Tijeras. El alicate. Vea. Para... No, todo. Mejor dicho. Los calombritos para convocar los canchos. Cabulla. Y tengo el burro vacío, porque lo voy a pintar antes. El burrito está vacío. Qué belleza. En serio. Y por allá estamos observando unas hermosas bromelias. Sí, es un tipo de... Pues, vulgarmente se le puede decir así, pero realmente son pues como bromelias. Estas plantas me encantan porque son de unas hojas muy gruesas, almacenan su agua pues aquí como... También están sembradas en musgo solo. Ay, mira, el copor. También les echo un poco de copor en el asiento. ¿Para qué el icopor? Cuéntanos, por favor. Como para que drene mejor como el agua, ¿no? No, yo les echo también. Y las... Y perdón, y a los santurios también en el asiento les echo un poquito. Ellas también les ayuda como que se pegan la raíz en el icopor. Ay, mire, pues esos datos y esas cosas tan curiosas como la gente cuida el jardín colombiano. Eso es bueno saberlo también para que usted lo ponga en práctica para allá en su país. Hemos llegado entonces a una parte muy importante acá del invernadero o del taller de plantas precioso que tiene acá Patricia. Y es que miren esto como se ve lindo. Puras macetas colgadas con orquídeas y begonias. Háblanos de estas plantas tan monumentales, tan exóticas que tienes acá. Pero esas todas están sembradas en lo mismo que los santurios, en musgo, cáscara de huevo y carbón. Y les echo de pronto un poquito, si tengo icopor también, los de menuso y les echo icopor. Uy, sí. Pero como así en el asiento primero que todo, antes de ponerle el musgo. Están súper gigantes. Sí. A ver, ¿usted les está echando algo para... una pastilla de gigantismo o qué? A ver. Para nada, para nada. ¿Segura? Díganos la verdad. Para un Dios que no, que me está escuchando. Simplemente amor, amor, amor propio por ellas. Eso es lo único que les doy yo a ellas. No les echo ni triple 15, ni nada de eso, ni fluorescencia, nada, nada de eso les echo. Preciosas. Ahí vemos entonces una variedad de catleya muy linda. Son muy naturales. Silvirio pequeño. Ajá, correcto. Oye, están hermosas. Esos matices tan lindos. De las cosas que a mí más me llama la atención son las flores de las orquídeas. ¿No se parece, Patricia, que son muy particulares? Sí, espectaculares. Cierto. Demasiado. Y de varios colores, mucho mejor. Increíble. Sí, yo tengo varios colores ya. Es que no han florecido, pero ya. Hay unos que ya les pasó y hay otros que apenas. Oíste, Patricia, aquí con tantas orquídeas y, bueno, en general tantas plantas de flores. ¿Cómo se te reventará esto aquí de floración cuando están como en su tope todo? Esto debe ser aquí un museo de plantas. Sí, porque mucha gente arrima y me dice, señora, ¿puedo ver el jardín? ¿Usted no vende? ¿O es que usted está acá, es un vivero que vende? Yo no. Yo no vendo para nada. Un tipo de calanchoy. Y las begonias. Recuerden que ella es muy amadora de las begonias. Entonces, ahí vemos, pues, como algunas especies. Esa es otra especie de begonias. Las tengo aparte de las, de verdad, de las flores más grandes. Porque esta es de flor más pequeñita. Mira. Sí, diminuta. Eso, tenerla ahí para que se enfoque. Mire qué preciosura. Y, bueno, en general, begonias. Pero una de las que de pronto podríamos entrar en más detalle es esta begonia rex. Mira la flor de ella. No, es que es increíble, Patricia, es hermosa. Qué belleza. No, y el color de su hoja. No, y usted que me le pinta, pues, a esta. Mire ese color. Si uno como que se agacha o se sube un poquito, da como unos colores metálicos. No sé si las notas. Esos colores combinados. Tiene como verde, negro. Bueno, vamos a pasar al costado de allí, que es que esta es la primera sección. A ver, eso qué les parece, mire. Cascos de motos. Si se les vara la moto y ya no sirve, tráigamela, por favor. Mire. Si la totumita suya ya no le sirve. Yo tengo los cascos acá. Qué les parece. En los cascos hasta siembran. Qué lindo se ve esto, mi gente. Y está haciendo un solecito, pues, que, no, aquí todo es precioso, es lindo. Vemos acá también unas plantas muy particulares con unas hojas rugosas, preciosas. ¿Y cómo se llaman, Patricia? No, no me acuerdo, sinceramente. Yo sí me han dicho el nombre de ellas, pero no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo el nombre de ellas. Tengo varios colores, tengo roja, tengo azul, tengo esta rosada y blanca. ¿Y esa, cómo me dijiste, qué le dices? No, esas son de la misma, estas son las mismas. Las que siguen son las prímolas. Ah, mire. No se deja de tener ese detalle de sembrar, pues, con el costalito. Todas, todas tienen su costal y rojo. ¿Y estas que parecen como hojas de acelga? Son las prímolas, prímolas. Ahí escucho. Se me olvidó ese nombre bien. Ahí escucho el nombre, mire qué lindas. Y acá vemos una flor de una de ellas. Ah, bueno. Sí, estos son varios colores. Hay naranjada, hay blanca, hay morada. Bueno, ustedes saben que yo no sé mucho de orquídeas, pero... Ni yo tampoco. Sé cuidarlas, pero no sé cómo se llaman. Oíste, eso es lo más importante. Esta sí creo que es una bracia. Está preciosa. O sea, miren esa varita, cómo va por allá girando. Ella mire los ganchitos que... Es que ya sé, pero detallista y cuidadosa con todo. Ahí pueden ver con claridad. Me gusta mucho que se ve el musgo. Como las mayorías de las prímolas las vimos vegetativas, o sea, sin flores, acá tenemos una que sí tiene su florecita, si la sabe identificar. ¿Usted ha contado sus plantas? Y qué pena que le pregunte, pero... Pero sí tengo demasiadas. Tiene una exageración. Y variedades también, pero nunca las he contado. No me ha tomado el tiempo de contarla. Igualita la mamá, Martica. Puro amor por las plantas. Vea, ahí vemos entonces también... Variedades. Variedades de plantas. Besitos, que no habíamos hablado de ellas. Son unas plantas que les gusta mucho la humedad, ¿cierto? Sí. El beso sí, a él le gusta mucho el agua. Más de sol o más de sombra, ¿qué opinas? No, le gusta como más bien así la sombra, no le gusta como directamente el sol, más bien se mantienen achicopalados. Claro, y si ustedes ven, es muy particular observar que Patricia tiene muy bien separadas sus plantas. ¿Cuáles son de exterior? ¿Cuáles son de interior? ¿Cuáles les gustan más las sombritas, sí o no? Estos son los geranios. Ajá, y acá. Veanlos, qué hermosos. A ver, planta que usted ve que se le comienza a poner hermosa. ¿La lleva para el frente o la deja acá? Cada uno tiene su punta. Cada uno tiene su lugar y ahí se queda. Y ahí se queda. Ahí se queda. Qué lindo. Esto se ve pues que es una pasión realmente. ¿Usted se ve sin plantas? No. ¿Qué pasaría si le quitaran todas sus plantas? Me quitan mi vida. Me quitan. Es en serio como me quitaran un hijo, es en serio. Y las pues, así que por favor déjela el saludito por acá a Patricia, a su esposo John. Felicíteles por todas estas hermosas plantas que ellos tienen. Vimos que Martica tiene la temporada de floración ya como más avanzada, ¿cierto? Sí. ¿Usted apenas está comenzando a tener las flores? A las mías apenas están saliendo las varitas. ¿Va a tocar venir por acá? Hay unas florecitas y otras que apenas están saliendo. ¿Qué le parece? Y volvemos a lo mismo, lo artesanal, lo creativo. Oiga, ¿usted por qué no fue diseñadora? Yo no sé, no me gusta. No me gusta sino ser el jardín nomás. Diseñadora pero de mi jardín. De mi jardín, exacto. Macetas hechas en tapa. ¿Usted las hace o las compra? No, mi hermana. Su hermana la que las... Alvalila, mi hermana. Ah, es que ahora subimos porque Martica me llamó y me dijo, vení pues que por acá te tengo las arepas. Que ya se las había encargado. Y era que me tenía ya también albita, que es una persona que también le gustan mucho las plantas. Y vea, ella es la que elabora esas macetas artesanales. ¿Será que le decimos a albita que nos las enseñe a hacer? Vea, cuadradas en forma como de rombo, redonditas. Bueno, mejor dicho, preciosísimas. Esas josefinas están de otro mundo. ¿Y en particular esta? Esta es también como una bracia. Qué linda, mire. Tiene pues como unos tonos atigrados. Tiene forma como de arañita. Y bueno, eso tiene algo muy particular, una connotación para poder atraer el polinizador. Esto está divino. Mis santureros, vea, sabemos el nombre, pero lo tenemos en la puntica de la lengua. No nos hemos podido recordar de esta hermosa planta su nombre común. Tiene una fragancia extremadamente deliciosa, fuerte. Parece una colonia, una loción. Nardo. Nardo se llama, viste, ¿no? A lo último, ¡lo logramos! Dios mío, se va a limpiar la hueña y no me voy a limpiar yo. Ay, ese es el besito. En rosa. En rosa, pero sabes, ese es el antioqueño. Porque aquel otro es el africano. Exacto. Este es antioqueño, que es en rosita. Que no falte dejar la marca antioqueña. Que somos puro paisa. Sí, claro. Yo espero que ustedes se hayan emocionado mucho con este lugar. Es otro jardín más. Todo jardín tiene su encanto. Nos ha fascinado todo lo que nos has contado. Aspirar nuevo aire. Eso es cierto, porque es que sí se siente frescura. Sí, tranquilidad. Puede ser la casa más lujosa o no la más lujosa, pero realmente las plantas sí le dan es vida a cualquier espacio. O usted, ¿qué opina de su parte? Sí, una casa sin flores. Sí, es como un cementerio. Una casa sin flores, como un cementerio. Llantas, botas, ollas. Se me iba a olvidar mencionar las ollas. ¿Vos también tenés la olla de Matusalen por aquí, sí o no? Entonces. No. Esa sí no. Eso sí no es verdad. ¿Qué le parece? Esos siembran en todo. Entonces, si la ollita de pronto tiene un rotico o algo, ella utiliza lo que sea. ¿Sí? Qué bonito entonces es que nosotros podamos también poner en práctica todas estas cositas que las personas en el campo colombiano hacen. Y nos enseñan a través de su cultura. Esto es bonito. Gracias de verdad, Patricia, por todo lo que nos has enseñado hoy. Con mucho gusto. Ah, no, es que se nos iba a quedar medio jardín por fuera. Mire, tenemos las hermosas margaritas. Por acá tenemos de esta que le dicen lantana. No sé cómo. Es una planta muy linda, muy grande. Esa es una... Un cacto. Un cactus también. Es que es una flor roja. Debe dar una flor preciosa. Grande, grandísima, sí. Y usted, ¿qué opina entonces ahí de esas hermosas margaritas? Vea, ese era como el tubo del agua que se reventó y cogieron y lo organizaron. Ella le ha risado porque ya sabe que sí. No, esa era la canoa de los cerdos. Dios. Donde le daban el cuido. Oíste, qué lindos esos pensamientos. Sí. Qué belleza. Mire cómo la organizan de bonito. Son plantas que están completamente expuestas al sol. Y vemos que yo creo que tienen muchas flores, pero se ve que van a dar como que más. Demasiado. ¿Cierto? Este es otro tipo. Si no llueve, vea, se ponen súper. Corona de Cristo, vea. O corona de espinas, también como usted la conoce. Sí, la corona. ¿Cierto? ¿Y esa es que otro tipo de qué? Esa es una margarita como en pinochito la llaman. En pinochito. Sí, es un pinochito, mira. Oigan, ganas como de abrazar a las plantas, ¿sí o no? Y esta es una margarita. Esta sí es muy linda porque da como dos colores, ¿cierto? Dos colores, sí. Bueno, es que yo soy como daltónico. ¿Qué colores serían? Ayúdanos, por favor. Es una fucia y más claro. Qué preciosas plantas. Con amarillo el centro. Y acá todas las bailarinas. Yo sí tengo que decirte que miren estas hermosas princesitas. Parecen unas muñequitas. Es un ramillete de flores increíble. Y me gusta porque se ven todas, pues, con detalle, sus anteras, bueno, el pistilo. Bueno, esos ya son temas botánicos. Usted me ha dicho que hablemos de botánica, pero mejor no. Ahora hablemos de los montañeros. Estas plantas están muy, muy lindas. De verdad, qué felicidades, Patricia. Hable de botánica cuando vaya al jardín botánico. Oiga, vio. Aquí estamos en el campo. Vio. Lo dijo la dueña, entonces dejemos el tecnicismo a un lado. Por acá vemos más hermosas. Las cajas de copor. Ah, bueno. Vea, qué le parece. Ah, una caja de copor. La nevera. Mire. Y acá se me vean como que una orejita de conejo. Escucha, ¿qué le dicen a esa? Las orejas de chue. Y veo que las bailarinas están re gigantes. Mire, por acá tenemos otra rosadita. Y Patricia nos cuenta que... El invierno. Le dio duro, ¿cierto? Les da muy duro el invierno. En verano son muy florecidas. Vea, las carretas viejas que ya no utiliza John, el esposo. Vea. Vea donde las pone ella. Con las clavellinas. Qué hermosas se ven esas clavellinas, ¿cierto? Sí. Qué belleza. Oiga, la azulia por allá debajito. Y las bailarinas. Mira esa fucsia. Preciosísima. Divina. No, esto es demasiado, Patricia. Hemos visto muchas plantas hermosas. Mira esos pétalos moraditos o como lila. Bueno, yo no sé. El caso es que se ve muy lindo todo. Y mira este mosaico aquí también, qué lindo. Usted las pinta, ¿sí? Sí. Yo las eché vinilo. Hasta le creería. Pero no, no le da. No me da para creerme. Yo sé que todo acá es natural. Yo no había visto un mosaico de suculentas así. Oiga, qué vida tan tremenda la que acá vea. Todas apretaditas, todas gruesesitas. El sol hace que de esos matices así rojizos. Tenemos, mire, unas plantas coronas de espinas mini y conchitas, mire, parecen como unas rositas. No, hay demasiado, hay demasiadas plantas hermosas acá en este lugar. La dahlia, la mini. La dahlia. Y por allá la hortensia. Vamos a mostrar. Y este es el arbolito de Navidad. Oíse, ese sí que se pone precioso. En Navidad, pero cuando va a ser para Navidad. ¿Verdad qué lindas? Bueno. Las dalias no están adentro, pero sí están afuera. Oiga, está la entrada hacia la casa. Acá hay unas dalias que están cruzaditas muy preciosas. Estas qué, Patricia, ¿cuidan solas o qué? ¿O usted también viene y les da cariñito? No, yo también les doy cariñito. En el momento las tengo descargas porque ha llovido mucho, pues, y el agua me las ha dañado demasiado. Pero cuando pasan las florecidas, las recorto, las apodo y vuelven y retoñan. Mire qué hermosura esta planta. Son unas hermosas flores. Uy, no lo dejan a uno boquiabierto. El campo colombiano lo deja a uno boquiabierto, feliz. Vean. Mire que ya sí les da cariñito, ¿oí? Yo sí les doy todo el amor que ellos necesitan y para eso estoy yo para hacer eso. Hizo falta, fue memoria, fue grabada. ¿A el celular o la suya? ¿A la de nosotros? No, la de todo, porque es que, Patricia, se quedaron plantas sin grabar, ¿sí o no? Sí, demasiadas, sí. Mis aventureros y aventureras, hemos llegado al final de este hermoso recorrido, de este tour de plantas. Una colección de jardín invaluable. Mejor dicho, queda unos con ganas de regresar cuando hayan muchas más flores. Con ganas de que hacen acá viviendo. Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera. Bueno, Patrick, yo te agradecería mucho que invitaras a estos aventureros, estas aventureras para que se vean este video, para que pongan en práctica todos los cuidados, tus consejos, tus tips, por favor. Sí, yo los invito a todos para que lo vean y ya, me digan los comentarios cómo les parece. Y sí, tengan lo primordial, tengan mucho amor propio por ellas. Oiga, eso es fundamental. De ahí para allá, ¿sí o no? Ya, ya corre por su cuenta. Eso, agüita, abonito, si puede hacerlo de la manera como ella lo hace, con toda seguridad, le va a ir bien, ¿sí o no? Sí, con todo el amor, como si usted estuviera cuidando a sus hijos. Ay, 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 escuche pues ese dato que le dio ahí Patricia. De las cosas que más me ha encantado entonces de todo este recorrido también son estas macetas. No se complique su vida, ¿sí o no, Patrick? No, no se complique la vida, ¿en qué voy a sembrar esta matica? No tengo que comprar la matera, no. Ahí hay muchos recursos. Muchos, y lo que le da la vida entonces a esto no es la maceta, no es donde se ha sembrado, sino la misma planta. Y el amor que le dé. Oiga, qué belleza, mire pues, no se pierda esto, hombre, la oportunidad de tener un jardín así de hermoso. Ya sabe, por favor, a poner todos los tips y los consejos que Patricia nos ha enseñado. Y algo fundamental, humildad y sencillez. Mire esa mujer, su esposo John. Muchas gracias por habernos dejado entrar aquí a tu casa. Con mucho gusto, Carlos. Es un jardín maravilloso. Bienvenido, será mi paraíso de flores. Claro que sí, así como el de allá de tu mamá, ¿no? Sí, exacto. Yo entonces quiero decirles lo siguiente. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de aventura paisajística, este hermoso jardín de Patricia debe motivarlo a que lo haga. Y si ya haces parte de nuestra familia, entonces por favor, comparta el contenido, disfrúteselo, relajadito, bien sabroso, tomándose algo. Y a seguir creciendo en este mundo de las plantas. Mil veces más. Muchas gracias a ti y a tu esposo. Y ya sabe que usted queda con el compromiso de volvernos a invitar. Sí, cuando las tenga todas bien florecidas, aquí las invitaré de nuevo. Despidas entonces. Muchas gracias a todos los que vean este video. Dios los bendiga. Y ojalá sigan mis consejos para cuidarlos. Y primero, primordial, el amor propio por ellas. Oiga, pues que ella enfatizó mucho en eso. No se le olvide. Nos vemos entonces en un próximo video, mis antleros. Bye, bye, bye.